No se trató tanto, ¿qué fue lo que te dijo? Oye, ¿sabes qué? Yo he aclarado todas las semanas que igual cortaron, yo conté la historia como era y ahí le cortaron... Es que hay que tener poder de síntesis por rancherita. Sí, verdad, también. Hay una cosa que se llama Cumbia, capacidad telegráfica. En los otros programas empezaron a hablar de que no, que él casi me había pegado, que me levantó la mano y ahí se empezó a exagerar la cuestión. Y por eso yo creo que también Méndez se picó y disparó contra mí y empezó a ningunearme, a ningunearme mi trabajo y no qué sé yo. Ah, por la edición. Claro. Pero yo he dejado súper bien claro, ese día yo fui a un evento en Ralco, Alto Bío Bío, compartíamos escenario, yo tenía que abrir el show, él tenía que cerrarlo. Él no llegó nunca a la prueba de sonido, yo tenía desde la estrella de la tarde todo mi equipo montado. Él sabía que tú ibas, por supuesto. No me imagino, porque uno siempre pregunta quién más va, ya. Entonces, él llegó tarde a la prueba de sonido, no llegó en realidad. Y después llega tarde a tocar, o a cantar, o a doblar, no sé lo que pasa. Me salió el lado malo, ya. Mi lado B. Me gusta esta mancherita. Yo tengo un ángel bueno, no tengo un ángel malo. Ya. Tengo un ángel bueno, ya me va a hablar el mío ángel malo. Ya, digamos que no se va a bajar. Y llegó al escenario, dejémoslo ahí. No, y tenía loco a los productores, porque empezó, no, yo tengo que abrir el show, porque me tengo que ir, estoy atrasado y no sé qué. Y el productor, pero compadre, no, si no, no canto yo nada. Y tú estabas ahí arriba del escenario cantando ya. No, todavía no me tocaba. Estaba en el camarín de al lado escuchando todo. Ah, perfecto. Ya, pero para abajo. Y yo me tengo que ir, no me tengo que ir, no me tengo que ir. Parece que tenía que irse a dichato, el mismo día. Ya. Y a doblete. Entonces ya. Y empezó, no, aquí yo me voy, aquí yo voy. Y ahí fue el productor a decirme, Carolina, tú podrías cerrar el show. Está ahí loco, voy a cerrar el show, si Mendes está en su minuto. La gente, se van a ir cuando, después que se van a ir, se van a ir y me van a pescar. Pucha, ya, al final dije que sí. Ya, bueno, pues salvar al productor, porque muy amigo mío, él es el manager de los charros. Ya. De los ex charros Román. Bueno. Ya. La cosa es que, al rato, mandamos a desmontar todas mis cosas. ¿Se subió DJ Mendes al escenario? No, no se subió. Y después al rato llega, pucha, ¿sabes qué va a cerrar? ¿Podría ir a abrir? Ah, ya, sí. No, ya. Esa la tenía para el deseo a mí, a mi gente, a la gente. Bueno, y finalmente, ¿En qué minuto él te trata de instrumentos musicales? Después yo termino de cantar y normalmente ya, yo hago una hora, una hora y tanto de show, pero por contrato teníamos una hora. Uno prepara un bis, después de, por si acaso te va bien, la gente te pide otra, te dan un reconocimiento y tú tenías el bis preparado, ¿cierto? Yo termino de cantar la hora, salgo, esperando que la gente empezó a pedirme otra, y me agarran y me llevan al camarín, no, 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 si tenías el bis que terminaba, ya se acabó. Y ahí el productor me dice, Carvita, disculpa, lo que pasa es que tenía que salir Mendes y estaba apurado, no sé qué. No me alcanzo a dar ni el reconocimiento. Llego al camarín, voy pasando por el pasillo y había una funcionaria municipal con su teléfono roto y me dice, llorando, ¿qué te pasó? Le digo, no, es que este gallo me rompió el teléfono. Y creo que lo que ella dice, que estaba grabando, cuando él me estaba insultando, que está para instrumento musical, que es a la agenda del escenario, porque se demora tanto, y que se cree, que se gestre. Y eso es lo que ella nos cuenta. ¿Te creen figuras? Claro. Sí, pero perdóname, ahí apestad. Y me muestra que él lo estaba grabando y dijo que él lo agarró el teléfono, se lo rompió y le dije, pero eso lo grabaron en su cámara, no, que lo van a grabar. Entonces yo le dije, mira, ¿tú estarías ahí después, en caso de denunciarlo, porque te rompió el teléfono? Bueno, se lo pregunté, yo se lo pregunto mi... ¿Sabes qué? Ex-preguntor. Yo no aprendí nada de un ex-producto. Todos estos hechos que está comentando la Carola y que se han suscitado uno tras otro, que no son la prensa de farándula la que los inventa, sino que son los propios agentes que hacen las noticias, los que participan, vuelven a demostrar por qué la sintonía del programa ha disminuido en un tercio. El reality de los MEN, desde 18 puntos promedios, ahora ha bajado a 8, 9 puntos en sintonía en esta tercera temporada. Y eso habla que en definitiva el público está realmente conociendo la verdad. de la personalidad de Leopoldo, lo cual es preocupante. Ahora, siempre se habla de que el chaqueteo y por qué le está yendo bien. Yo quiero dejar superclaro, yo no fui a hacer una denuncia de esto. Si yo hubiese querido que saliera a la luz pública, como a hacer algo contra él, todos contra él, hubiese sido en febrero cuando fue esta cuestión. Ahora Carolina, me quedó claro que no te va a llamar para arreglar la situación después de los timidiretos a través de la prensa. No, me empezó a ningunear, ni para que le hagan los coros, ni hacer nada. Ya está claro. Yo hubiese defendido, Rache. Él, pues ya, dejémoslo ahí que la chaqueteo correndo. No me digan nada. Por tu cuerpo pasó todo lo que pasó.